Ya no estás más a mi lado corazón, mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de no existir, de adorarte para mi fue yo. En tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo bien bien, todo y mal. En el final de mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo morí. Ya no estás más a mi lado corazón, el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. y no puedo verte, para hacerme sufrir más. Y todo el bien, todo el mal Y el final, mi linda Apagando la desplaz Ay, qué vida tan oscura Si tú a morir, a morir Ya no estás más a mi lado, corazón El alma solo tengo su verdad Si ya no puedo verte Porque Dios piso quererte Para siempre Sufrir más